Los ejércoles son hermosas Y con este tema reiniciamos las ideas con el famoso publicidades y diseños José Lito en Nueva Jersey Vamos a evitar, vamos a bailar, sepan cuando me enamoré, enamorados Los ejércoles son hermosas Enamorados de la pista a bailar Los ejércoles son hermosas Todos los billones de sabor, había que llegar, Smokey, pillado, ese niño feliz señor El Diego, Spiders, con el famoso publicidades y diseños Todos los billones de sabor En Nueva Jersey Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Todos los billones de sabor, son los 606 Soldados de guerra Y hasta un lucero A uno para afuera, para afuera, señores Si tuviera el naufragio de un centro Sería un buen lucho Cuando no se la mano Se osor Se osor Se osor Pero por ti Pero a veces me pierdo Me pierdo Cuando me enamoré A veces desespero Cuando me enamoré Cuando menos me lo espero Me enamoré Se detiene el tiempo Me cansa mi vida Cuatro metros esperaba Pero llegas mi corazón Cuatro metros necesitaba Venía y venía Te amo Te seguí faltando Para que lo goce El mero mero de los pancheros del sabor Producciones Scooby Con sentimiento Venía para nuestro replante Chilo El Indillado Ese es Diboy Y con cariño para ti Teodulfa Y el pequeño Mario Antonio De parte del famoso Mayito Desde Brooklyn, Nueva York Ese es el patrón Que travesizote Y esto es el Chuchunca Así suiza Chiquacita Chapaquita Toro Chiquacito Rantita Sayayin Andrés Río Mercedes Para Sandy Martínez Ayer de Bayor Niño Pablo Sarmesco Jordi Ayer Bajico Jimmy No es un sueño No es un sueño Como quisiera ser un ángel Me alegro Que apagarte al cielo Bajarte a las estrellas Y te siento un piso que te quiero Cuando me enamoro Mi niña linda juega Te amo Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Es el de la patrón Que soy boys 36 a Peter Aconte Sonrío Cuando me enamoro Ay el amor Y esto fue una más Del famoso Ginzo Rosalía te amo Y Sosión Panchal En Totolapa Guerrero Soy de Escalavo Hoy siento para La Lilla Más Hermosa Te amo Lo dice el payaso A ver Vamos a salir Los jóvenes